No cede la intensa ola de calor que afecta a gran parte del territorio argentino. Se extreman las medidas sanitarias por los golpes de calor, mientras exhortaron a las empresas a garantizar la provisión de energía eléctrica. El consumo interno argentino crecerá por arriba del 4% en diciembre, impulsado por las compras de Navidad y Año Nuevo. La justicia de Tucumán revocó un fallo absolutorio y condenó a la cárcel a los responsables del secuestro de Marita Verón, el caso más emblemático de trata de personas en el país. Argentina lidera un proyecto de investigación de aislamiento para viajes al espacio que se realizará en la Antártida. El Parlamento ruso aprobó una amnistía por decreto, pero no incluye a los activistas argentinos de Greenpeace retenidos en ese país. Lucía Puenzo por su dirección de Bacolda y Diego Peretti por su actuación en La Reconstrucción fueron premiados en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. Hoy se entregan los premios Olimpia a los mejores deportistas argentinos y entre los favoritos a recibir el oro figuran Lionel Messi y Juan Martín del Potro.